Bienvenido Maestro Monsalve. Muchas gracias, es un placer estos viernes culturales... ...que se forman aquí, tertulias con Pepa y demás, maravillosas. Y hoy hay que hablar de otro señor también... ...muy relacionado con la música y la cultura... ...hemos hablado este mes de alguien que cumplía años... ...que era Mozart, y hoy vamos a hablar de Federico II... ...que me dirás, de Prusia, que me dirás... ...qué pinta el rey de Prusia del siglo XVIII... ...qué pinta hablando en un programa que se llama Música Maestro... ...pues todo tiene que ver, él nació en Berlín el 24 de enero de 1712... ...tenía 44 años más que Mozart, dos días arriba, dos días abajo... ...más o menos, y se celebran 310 de su nacimiento... ...y bueno, pues este señor tenía un padre, hay que ponerlo en contexto... ...tenía un padre que también era el rey, obviamente... ...porque las monarquías es lo que tiene, que era Federico I... ...que como vemos era bastante distinto... ...no voy a decir nada porque cada vez que veo fotos... ...es evidente que era distinto... ...y era distinto sobre todo en que éste consideraba... ...que lo que tenía que hacer un imperio era dedicarse a la guerra... ...dedicarse a generar ejércitos, a invadir a los demás... ...y a matar a todo el que se podía, si un rey no mataba... ...era primo hermano de Putin... ...exacto, si un rey no mataba no era buen rey... ...de hecho le terminaron llamando el rey sangriento... ...y él fíjate lo que hizo, se dedicó a fundir los atriles... ...fundir los instrumentos para hacer balas de cañón... ...y de los rifles y demás... ...no, no, y iba con armadura, no, lo estamos viendo... ...y a movilizar a los músicos... ...disolvió todas las orquestas para que se convirtieran en soldados... ...dijo, tocando el violín no hacéis nada, os vais a la guerra... ...a tocar otra cosa... ...efectivamente, y claro, si no es por su tío... ...el tío de este rey, de Federico I... ...que dijo, es que esto que está haciendo mi sobrino es una barbaridad... ...voy a proteger por lo menos, por ejemplo... ...a músicos como Johann Sebastian Bach... ...que en ese momento estuvo... ...es acrilegio, llevarle a la guerra... ...claro, estuvo a punto de salir escopetado... ...y nunca mejor dicho, porque casi le convierten en militar... ...para ir a luchar a la guerra y hubiéramos perdido, pues en fin... ...uno de los más importantes músicos... ...músicos que escribieron en aquel tiempo... ...obras como los conciertos de Brandenburg. ¡Gracias por ver el video! ...una obra... ...nos hubiéramos quedado sin esta obra... ...claro, bueno, sin muchísimas más... ...porque de hecho, Baja es de los más prolíficos de la historia... ...una música escrita y compuesta... ...en tiempos de guerra... ...y en tiempos en las que no había orquestas... ...ni había nada para interpretarlo... ...de hecho, no se vio interpretada en ese momento... ...porque las orquestas estaban disueltas... ...estaban convertidos en soldados... ...de hecho, fíjate, el rey, Federico I... ...pasó de tener 38.000 soldados... ...que era una fuerza considerable en esas épocas... ...a tener 83.000 en cuestión de poquito tiempo... ...mucho músico había, ¿no? Bueno, hombre, no solamente movilizaba músicos... ...es una broma. ...por supuesto, pero sí, sí, efectivamente... ...o sea, para él la guerra era lo principal... ...pero por ventura para Alemania... ...y también para el príncipe Federico... ...este rey sangriento falleció con apenas 50 años... ...relativamente pronto, incluso para la época... ...y llegó su hijo, Federico II... ...que entonces tenía este aspecto... ...y tenía 28.000... ...mucho más amable. Sí, más agradable, más simpático... ...y con una idea totalmente distinta... ...y él había rehusado toda su vida... ...educarse para invadir el mundo... ...que era lo que su padre le quería... ...eso de la música y las tonterías estas... ...no, tú dedícate a tratados musicales... ...a tratados militares... ...y él cambió los tratados militares... ...por los musicales en secreto... ...sin que se enterara su padre... ...ventajas también de ser príncipe... ...que te permitían un poco hacer lo que... ...más o menos querías... ...y entonces nada más llegar al trono... ...se desveló como un gran amante... ...de las artes y de la música... ...y de hecho, un grandísimo compositor... ...autor de músicas como esta. ...y de poquito menos de fermentation al instrumento... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho, trajo a un soldado que se había convertido en soldado, pero que era músico, llamado Carl Heinrich Graun, que era este señor, y le dijo, oye, vete a Italia a buscar cantantes y demás para construir, para reformar un teatro de la ópera. Que era el teatro de la ópera, que vamos a ver ahora, que es el teatro de Berlín, que lo sigue siendo ahora. Y si te fijas arriba, Federicus Rex pone arriba, en el frontispicio fue él. Y claro, tuvieron que ir a Italia a buscar los músicos porque habían salido, dijo, que nos convierten en soldados. Entonces, efectivamente, la Stadtshopper de Berlín, pues es actualmente la que Federico había construido. Y para este tiempo, desgraciadamente, Johann Sebastian Bach, pues ya estaba muy viejecito y no podía estar haciendo lo que en otro tiempo le hubiera gustado, pero sí vivía su hijo, que se llamaba Carl Philipp Emanuel Bach, y que llegó a ser uno de los Bach. Es este. Es este señor, y que llegó a ser uno de los Bach más famosos, más que su padre, que Johann Sebastian, durante 200 años, sí, efectivamente, porque Bach, el que hoy conocemos como Bach, había quedado opacado por la historia. Si no es porque en el siglo XIX Mendelssohn le traía cualación, lógico, porque no había podido tocar sus obras, ¿vale? No como Carl Philipp Emanuel, que le vemos aquí con el rey, con quien hizo grandes migas, uno soberano de la música, otro soberano del reino, que lo que se pasaban era el día tocando música. Desgraciadamente, la conversión de Alemania en un reino musical y la desmantelación del ejército trajo las consecuencias que Federico I esperaba, que les invadieran, y efectivamente la guerra llamó a las puertas de Berlín. Y el rey, Federico II, que no tenía ni puñetera idea de ejército porque se había dedicado a la música, casi le cogen los cosacos y le fusilan en una de las batallas, aquí le vemos escapando de ellos. Así que trajo las consecuencias. Pero llegó el milagro de Brandenburgo, una cosa que se mantuvo, y es que se murió la emperatriz de Rusia. Y el hijo de la emperatriz de Rusia, que era muy belicosa, que se llamaba Pedro III de Rusia, también era un gran amante de la música, y se hizo muy amigo de Federico. Dijo, oye, vamos a resolver este asunto entre amigos y vamos a terminar con la guerra, y que la música vuelva a sonar entre nuestros dos imperios. Así que la música, con ellos dos tocando en la orquesta, sonó para celebrar la paz así. La música, con ellos dos tocando en la orquesta, sonó para celebrar la paz así. Así que muertos los reyes belicosos, los reyes amantes de la música, cosieron con música las heridas de Europa. Y gracias a la música se produjo ese milagro de Brandenburgo. Efectivamente, y es algo que Alemania esperaba. De hecho, la propaganda de Hitler decía que algo iba a pasar y que Rusia y Alemania se podrían entender, cuando en 1945, vamos a ver ahora, el teatro de la ópera de Federico quedó casi destruido por los bombardeos, pero él se medio salvó de esas balas y decían, oye, justamente se cumplen 300 años, perdón, 200 años del aniversario del teatro, porque se había creado en 1745 y la guerra era en 1945. Afortunadamente, también para el mundo, no, eso no pasó en esa ocasión, Hitler cayó, pero el teatro de la ópera se mantuvo y gracias a Federico, los alemanes pueden seguir disfrutando de música. Bueno, un cuento redondo, no es ningún cuento, es nuestra propia historia y qué bueno recordarla, gracias a cómo lo cuentas, cómo nos llega a través de la música. Gracias, maestro Monsalve. Nos vemos el próximo viernes.